Pascual ¡Uy! ¡Hostia! ¡Alegro! ¡Ay, Obona! ¡Vamos, Obona! ¡Ole, obre! ¡Hay que intentarlo! ¡Vamos a ello! ¡Lo mando, Mari! ¡Buah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Xavi! ¡Uy! ¡Vamos, Xavi! ¡Uy! ¡Empieza a ver a gol! ¡Vamos, Xavi! ¡Otra vez! ¡Venga, otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Casares! ¡Vamos, ahí, Casares! ¡Vamos, Casares! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Banu! ¡Vamos! ¡Onla! ¡Vamos! ¡Vamos dar! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! de Oviedo, para Arturo Elías que está en el palco, claro que sí, y el Nari, vamos, 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 vamos Cazares, vaya botez que da esto, vamos Aby, Dios, gana el Real Oviedo, al Oviedo, ándele Oviedo, go on Oviedo, otra vez, volveremos a primera, volveremos otra vez, estará contento Arturo Elías que está en el palco, haría nervioso el día del partido, ándele Arturo, ándele Oviedo.